Los saluda el Mafia con un nuevo video En las cuales les muestro cuáles son las armas que utilizo, con qué armaduras las utilizo, con qué granadas, con qué armas secundarias y el por qué Absolutamente todo verdad, para que conozcan absolutamente todo acerca de cómo juego yo y por qué es que juego así verdad La verdad es que ya tenía bastante tiempo que no traía un capítulo de esta serie ya que pues simplemente creyó que aún no era tiempo Ya que mantuve los antiguos equipamientos que les mostré durante muchísimo tiempo Sin embargo pues ya se atravesaron como 3 actualizaciones o 2 mínimos si no estoy mal Una de ellas en las cuales se implementaron las armaduras así que pues hoy día es totalmente diferente verdad Y utilizo equipamientos muy muy diferentes a los que utilicé en mi anterior video debido a que también nerfearon la clase del rastreador Clase que mayormente era lo que utilizaba en mi antiguo video verdad, anteriormente Así que vamos a comenzar, vamos a comenzar con mi primer equipamiento El primer equipamiento que utilizamos, que utilizo perdón es este que pueden ver aquí Yo solamente tengo 5 equipamientos, aún no tengo 6 ya que aún no soy VIP 6, aún no se me desbloquea la siguiente ranura Por lo cual pues les mostraré los 5 que yo utilizo El primero como pueden ver aquí es la COC, la COC en su versión normal junto con la armadura de lobo También la implementamos con la arma secundaria en Breaker que viene siendo la nivel 7 Junto con las granadas de clavos ya que son las granadas que actualmente estoy utilizando Son las que me resultan más útiles y más efectivas Ok, como pueden ver llevamos pues la COC, la super COC, arma muy muy chetada La verdad es que si, de las mejores del soldado No quiero decir la mejor, voy a decir de las mejores Ya que pronto les traeré un top 5 de mis mejores armas de la clase del soldado Así que aquí la dejamos, verdad, la verdad es que la arma es súper buena Últimamente muchísimos la hemos utilizado Ya que es el arma más sobrevalorada de la clase del soldado Si es que se le podría decir así La llevo totalmente full con la última bocacha Llevo también la última agarradera Y llevo también el último cargador En su defecto llevo la mira holográfica Ya que es la que pues más me funciona, verdad Es la que se me hace más útil para largas distancias como para cortas distancias Es una mira muy estándar Que no tiene ni mucho zoom ni muy poquito Por lo cual pues me funciona perfecta pero perfectamente Como puedes ver pues también llevo la armadura del hombre lobo Es una de mis armaduras favoritas En su momento cuando hice el review de esta armadura Yo lo dije y lo sigo sosteniendo La verdad es que esta armadura me gusta mucho, mucho, mucho La verdad es que sí, me resulta bastante esa vida útil Esa vida extra que tiene Además de que podemos ver pues a nuestros adversarios detrás de las paredes Si no has visto el review que yo le hice a esa armadura Te la estaré dejando aquí para que pases a darle un vistazo Ya que la verdad es que me quedó bastante bien Entonces en mi primer equipamiento tenemos a la clase de el soldado Con la Koch MKB en su versión normal Acompañado de la armadura del lobo Tenemos también la arma nivel 7 que viene siendo la Embrager Y la complementamos con las granadas de clavos Pasamos a mi equipamiento número 2 Y aquí nos encontramos con el equipamiento que sustituye al RPG En mis antiguos equipamientos, verdad En el antiguo video de mis equipamientos En el cual pues aún sí utilizaba RPG Sin embargo en mis nuevos equipamientos ya no lo utilizo Y este equipamiento, el número 2, es el que lo sustituye Debido a que cuando a mí me llegan a sacar RPG O llega a haber muchos cuchilleros Muchos granaderos O incluso me usan la SLS-3 Lo que yo llego a sacar es esto La PR-39 en su versión Pro Acompañado también de la armadura de tóxico Junto con la Hawk-13 en su versión normal Y también con las granadas de impacto Aquí sí que uso las granadas de impacto Ya que pues generalmente cuando llego a utilizar este equipamiento Es cuando me sacan RPG Como te comento, hoy día yo ya no utilizo RPG para absolutamente nada Así que llegan, si llegan a ver por ahí a alguien con mi nombre Que está utilizando RPG Pueden estar 100% seguros de que no voy a ser yo Ya que pues yo ya no lo utilizo para absolutamente nada Como te comento En todo caso, si me llegan a jugar muy muy sucio Lo más sucio que yo puedo jugar, entre comillas, sería así Utilizando la armadura de tóxico Junto con la PR-39 Sabemos que esta arma está súper chetada Mata de muy pocos disparos Por lo que pues la complemento con esta armadura Que causa aún más daño También pues en su defecto Si me utilizan RPG Yo aquí me equipo a las granadas de impacto Debido a que las granadas de impacto Acompañándolas con la habilidad de la clase De la armadura de tóxico Que hace que pues se esparza una onda tóxica En el ratio de donde hace el daño la granada Pues me resulta bastante pero bastante útil Por eso es que la utilizo así Generalmente no utilizo mucho mi arma secundaria Por eso es que llevamos la Hawk 13 En su versión normal No descartando que obviamente Esta es una excelente pero excelente arma Así que ya sabes Si me llegas a ver por ahí con este equipamiento Porque me ha pasado que publican por ahí Imágenes en los grupos Pues es porque alguien del equipo contrario De igual manera sacó PR O me está utilizando RPG Por esas acciones es que Llego a sacar mi equipamiento número 2 El cual también pertenece a la clase del soldado Cabe recalcar que si aún no has visto El review que yo le hice a la armadura de tóxico De igual manera te lo estoy dejando aquí Para que pases a darle un vistazo Ya que me quedó bastante bien Ok, nos quedamos con que en equipamiento número 2 Me encuentro la clase del soldado Con la PR 39 en su versión normal En arma del nivel número 7 Acompañada de la armadura de tóxico También en mi arma secundaria Tenemos la Hawk 13 en su versión normal Y le complementamos con las granadas de impacto Pasamos rápidamente por mi equipamiento número 3 En el cual nos encontramos a la clase del rastreador Es la primera vez que muestro un equipamiento Con esta clase y también la última Debido a que es el único equipamiento En el cual utilizo al rastreador Como pueden ver aquí estamos equipando El arma nivel número 7 Que viene siendo la Bramson En su versión normal Acompañado también con obviamente El traje por defecto de la clase del rastreador El cual es el traje de Izanagi Tenemos también la Hawk 13 Esta vez en su versión Pro Y le complementamos con las granadas de clavos Una vez más ya que pues me resultan bastante útiles Como pueden ver aquí llevamos la clase del rastreador Y solamente en este equipamiento la utilizo Y si la utilizo es más que nada Por la habilidad de la clase del rastreador Contando con el traje por defecto Con la armadura exclusiva más bien Para la clase del rastreador El cual es pues tiene una habilidad llamada Vidente Que nos permite ver absolutamente Donde quiera que se encuentren A nuestros enemigos en el mapa Por eso más que nada es que utilizo Sigo utilizando la clase del rastreador Porque como saben pues es una clase Que ya nerfearon muchísima Y básicamente pues dispara balas de plástico ¿Verdad? Básicamente no hace nada de daño Entonces pues por eso es que ya no la utilizo Utilizo la Bramson En su defecto a diferencia de mi anterior video Arma que no utilizaba Porque simplemente no me gustaba Antes utilizaba la Busk O utilizaba la Jolt Sin embargo estas armas hoy día Si que no matan nada Y esta pues es el arma que Un poquito mata se podría decir Es el arma que se salva un poquito más Porque tiene un poquito más de daño ¿Verdad? Anteriormente Antes de que nerfearan esta clase Esta era el arma que no me gustaba De la clase del rastreador Pero hoy día es el arma que utilizo La había dado muchas vueltas Y así es la cosa ¿Verdad? Utilizo la Bramson En su versión normal Porque es un poco mejor Que la versión Pro Y me resulta bastante útil La llevo obviamente Full Con la mira Full La última que viene siendo La mira Reflex Holográfica Llevamos también la última Bocacha La última agarradera Y el último cargador Llevamos la Hawk 13 En su versión Pro Y llevamos pues la Granada de clavos ¿Verdad? Que son las granadas Que estoy utilizando ahora mismo Entonces En mi equipamiento Número 3 Tenemos a la clase De el rastreador Con la Bramson En su versión normal Acompañada de El traje de Izanagi La Hawk 13 En su versión Pro Y las granadas de clavos Nos brincamos una vez más A la clase del soldado Esta vez en nuestro Equipamiento Número 4 Aquí como pueden ver En efecto Llevamos la Hawk MK En su versión Pro Una super arma Acompañado de un super traje El cual es pues El traje de legión La verdad es que Este traje es mi favorito Este es mi traje favorito El traje de Hombre Lobo Es mi segundo favorito Y esta arma Es también mi arma favorita La Hawk En su versión Pro No hay mucha diferencia Entre la Hawk Pro Y la Hawk Normal Básicamente son iguales Así que si esta la utilizo En su versión Pro Es básicamente Para variar Para que no sea igual Que con el equipamiento Del Lobo Y también pues Porque así se ve Un poco más bonita Eso hay que decirlo ¿Verdad? Llevamos también Como acompañamiento En mi arma secundaria A la Embrager En su versión normal Y llevamos también La granada de clavos ¿Ok? Que como te comento Pues me funciona bastante Pero bastante bien Sabemos que esta armadura Pues nos evita Que podamos ser acuchillados Lo cual es un super puntazo Y esta arma Pues la verdad Es que me viene Bastante Pero bastante bien Me viene muy Pero que muy bien Ya que esta super balanceada Y es muy muy potente Le he hecho ya un review Tanto al arma A la Hawk MK Pro Tanto como a la armadura A la armadura de legión Que te esta dejando por aquí Para que pases A darle un vistazo La verdad es que es una Super armadura Que me dejó Un excelente Pero excelente Sabor de boca La verdad es que si La Embraker Pues no hay mucho Que decir de ella La verdad es que Funciona muy muy bien Es un arma muy potente Que por cierto También le he hecho Un review Y ni que decir De las granadas de clavos Ya que aunque Tardan un poco En explotar Si llegan a explotar Cerca de ti Es seguro Que estas muerto Ya que tienen Ademas de un gran Ratio de daño Tienen un muy Pero muy alto daño Lo cual hace que Pues sea dificil Escabullirte De ellas ¿Verdad? La verdad es que Es uno de mis equipamientos Que mas mas utilizo Cuando se me llega A poner dificil En una partida Que por ejemplo Estoy jugando Con la armadura de lobo O que estoy jugando Con Bramson Que generalmente Nunca lo hago Nunca juego con Bramson Cuando juego con Bramson Es por lo regular Cuando estoy en squad battle Pues si me pone Un poco dificil Saco este equipamiento Ya que me siento Bastante seguro Al igual que lo saco Cuando me llegan A salir cuchilleros ¿Verdad? Creo yo que Esta de mas decirlo Asi que Nos quedamos con que En mi equipamiento Número 4 En el penultimo Tenemos una vez mas La clase del soldado Con la cock mkb En su version pro El armadura de legion La embrager En su version normal Y las granadas de clavos Pasamos a mi ultimo equipamiento Y en efecto Tenemos una vez mas La clase del soldado Básicamente Pues todos mis equipamientos Son de esta clase Exceptuando el del Equipamiento numero 3 ¿Verdad? Volvemos a la cock De nuevamente En su version pro Pero esta vez Utilizando el traje Por defecto Del soldado Osea Sin armadura Sin ningun tipo De armadura Solamente El traje Por defecto ¿Verdad? Acompañado tambien De la hawk 13 En su version pro Y una vez mas La arma Las perdon Granadas de clavo ¿Verdad? Como te comento La verdad es que Esta arma Pues ya es bastante buena Te lo estuve diciendo Me encanta bastante Y no siempre utilizo La cock En este equipamiento En el numero 5 A veces le vario Y le cambio A la compact En su version pro A veces utilizo La compact En su version pro Y a veces utilizo La cock En su version pro En esta pues ocasión Estoy utilizando La cock La verdad es que Si utilizo Este equipamiento Asi Es porque a veces Pues me ayuda Bastante La habilidad Del traje Por defecto Del soldado Que es que Las rachas Se pueden sacar Pero muchísimo Mas facil La verdad es que Esto es un super puntazo Si estoy un poco Mas expuesto Ya que no tengo Tanta resistencia Como si llevara Alguna armadura Sin embargo Pues ese extra Que de que las bajas Sean mas rápidas Perdón Que las rachas Sean mas rápidas Pues es un super puntazo Que la verdad Es que si lo vale Si lo vale Y me funciona Muy pero que muy bien En esta ocasión Llevamos la cock Igualmente casi full Con el ultimo Agarradera Con la ultima Bocacha El ultimo cargador Y esta vez En la mira Llevamos la mira Reflex táctica Ya que pues Para variar Mas que nada Y porque me resulta Bastante Pero bastante bien Este generalmente Lo utilizo Cuando juego Pues normalmente Sin ningún tipo De compromiso Cuando no estoy jugando Pues muy muy En serio Así que digamos Cuando estoy por ejemplo En un batalla Por equipos Jugando con amigos Por ejemplo Que no estoy grabando Mas que nada Es cuando utilizo Este equipamiento Cuando me aburro De utilizar armaduras Y quiero que se me complique Un poquito mas Pues utilizo El equipamiento Número 5 Es de los equipamientos Que mas utilizo He de decirlo Y es de los que mas me gustan Los que mas me gustan Son este El número 5 Con el traje por defecto El número 4 Con el traje de legión Y en tercer lugar El número 1 Con el traje de lobo Ambos Los 3 Mas bien Con la COG Unos en su version pro Y otros en su version normal Ya que es el arma Que actualmente Mejor no esta funcionando Como te comento Pues Ese seria El orden En que yo mas utilizo Estos equipamientos Estos 3 Los 3 Con la COG pro Y con la COG normal Pues son los que mas utilizo Cuando me juegan sucio Entonces Es ahi Que saco la PR Y cuando estoy jugando Pues squad battles Y es muy dificil Encontrar a mis adversarios Es ahi cuando saco La clase del rastreador Es hasta entonces El rastreador En mi equipamiento Número 3 Y la PR En el número 2 Son los dos equipamientos Que menos utilizo En su defecto Pues los que llevan La COG En alguna de sus versiones Son los que mas utilizo Ok Entonces nos quedamos Con que En mi equipamiento Número 5 Tenemos la clase del soldado Con la COG En su versión pro El traje por defecto De el soldado La HAWC 13 En su versión pro Y las granadas de clavos Estos vendrían Siendo mis equipamientos Y los que yo personalmente Mas utilizo Obviamente como ya es costumbre En esa serie Me gustaría que me dejaras En el área de comentarios Cuales son los tuyos Para conocerlos un poquito mas Verdad Ya sabemos porque es que Los utilizo yo asi Ahora si tu tienes Un poco de curiosidad Y quieres saber un poco mas Por ejemplo Como tengo mi sensibilidad Como tengo mi HUD Porque lo tengo asi Obviamente Porque tengo mi sensibilidad Asi Y como los cambio Estare dejando por aqui Un video Para que pases A darle un vistazo Ya que ya lo he mostrado Antes Verdad Entonces dejamos Este video hasta aqui Espero yo que te haya gustado Si es así No olvides regalarme un like En la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal Para mas contenido Subido todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides que compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchisimo A seguir creciendo Recuerda que te hablo El mafia Y nos vemos Hasta el proximo Video I feel the waves Of the change Reflects on everything We know How do you stand Out from the infinite The rate of growth The absolute Being The How do you stand